Y las organizaciones aglutinadas en el Foro de la Salud se pronunciaron por la presunta negociación que se estaría realizando para aprobar una Ley General de Aguas, pero que buscaría privatizar ese servicio público. Preocupados se mostraron las organizaciones que conforman el Foro del Agua ante una posible aprobación de la Ley General de Aguas con fines privatizadores. Que se está queriendo privilegiar los intereses de sectores minoritarios. Se está continuando en considerar este bien común, como es el agua, como una mercancía. De parte de la Asamblea Legislativa hay negligencia y poca responsabilidad en avanzar en la discusión de la ley. Y por el otro lado, la prevalencia de los intereses mercantilistas, que son los que están deteniendo prácticamente el avance en la aprobación de la ley. Los representantes del Foro del Agua demandaron del Presidente de la República tomar cartas en el asunto, a fin de garantizar el derecho y la sustentabilidad del recurso hídrico para los salvadoreños. Como foro estamos, digamos, reabriendo el debate de la ley, reabriéndolo en estos términos, solicitando a la presidencia un involucramiento directo al señor presidente como tal, de manera que este tema no quede al arbitrio de altos funcionarios y sobre todo que esto ayude a eliminar, ayude a borrar del imaginario público rumores que desde personeros de la ANEP se están corriendo sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales con el gobierno en este tema tan delicado. Temen que los acuerdos que se realicen con la empresa privada favorezcan los intereses de grupos específicos por sobre el bien común.